¡Estamos de fiesta! En esta fiesta estamos todos En un ambiente muy especial Bailando pa' los ritmos calientes Porque es un baile sensacional Todos lo bailan, todos lo gozan Toda la gente se ve feliz Con el sabor que te trae escándalo Y que las chicas quieren sentir Todo el mundo a subir las manos Todo el mundo a mover los pies Mueva, muévame la cintura Mueva las caderas también Todo el mundo a subir las manos Todo el mundo a mover los pies Mueva, muévame la cintura Mueva las caderas también Y sigue la fiesta ¡Cóndale! En esta fiesta estamos todos En un ambiente muy especial Bailando pa' los ritmos calientes Porque es un baile sensacional Todos lo bailan, todos lo gozan Toda la gente se ve feliz Con el sabor que te trae escándalo Y que las chicas quieren sentir Todo el mundo a subir las manos Todo el mundo a mover los pies Mueva, muévame la cintura Mueva las caderas también Todo el mundo a subir las manos Todo el mundo a mover los pies Mueva, muévame la cintura Mueva las caderas también Y todo el mundo se armó la fiesta Con... ¡Scandalo! Únete a la fiesta Que es terrible, brujo Baila pegadito Baila suavecito Únete a la fiesta Mueva el dormecito Báilalo bonito Báilalo bonito Únete a la fiesta Sigue disfrutando ¡Conmigo bailando! ¡Hasta que amanezca! ¡Palo el mayo rico, mami! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Hasta que amanezca! ¡Hasta que amanezca! ¡Ca, chu, chu! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Palo! ¡Toni! ¡Ca, chu! ¡Ca, chu! ¡Hasta que amanezca! 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 ¡Hasta que amanezca!